La luna creciente te deja este consejo. No hay mal que por bien no venga, puede ser que en estos momentos no encuentres nada de positivo en los cambios por los que atraviesas, eso es lógico pero intenta ser paciente y no derrumbarte recuerda que después de la tormenta viene la calma. En la tarde te comerás algo extraño, un señor de bigote escuchará de ti algo extravagante, este día la profesión y las relaciones con superiores y con tu madre serán de importancia. Actividad en relación a estos temas. Momentos positivos con compañeros de trabajo. Actividad laboral agradable. Salud. Te sentirás muy nervioso por alteraciones, pero deberás controlar no hacer problemas por todo lo que te rodea. Amor. Trata de pasar menos tiempo con tu pareja, podría asfixiarse. Trabajo. Los nuevos miembros en el lugar de trabajo son algo incómodos, por ahora no te relaciones mucho, solo se educado, podrían resultar ser muy interesantes. Dinero te has administrado mejor, estás gozando hoy de estabilidad económica, ¿verdad que se siente bien? Let's blockades, ¿guay? Let's blockades, ¿verdad que se siente bien? Gracias por ver el video.